Bueno, mi gente, esto aquí es Puerto Pinillos, en el municipio de Pinillos, departamento de Bolívar. Vemos que el tramo del camellón aquí está bastante deteriorado, ya se le ve una raja, una zanja. Aquí se ve donde está marcado la parte que se va a explomar, que se va a ir, que se va a ir a arrancar. Se va a erosionar. Ahí está la seña, te lo pueden observar. Aquí vemos dónde está la orilla, las condiciones en que está. El tramo está bastante sentido. Este es un pase de vehículos. Este tramo conduce a la cabecera municipal y conecta con la Unión Santa Coa. Conecta con Plan Bonito, Monteselios, Nicaragua, El Líbano, Las Palmas, Nuevas Colonias. También conecta con Bomba, La Travesía, El Zorro, Santa Cruz, Santa Rosa, San Ignacio. Ahí vemos un transeúnte, un transeúnte que se arriesga a pasar por aquí. Ya esto está bastante deteriorado. Vamos a conectar aquí. Desde aquí se inicia en estos momentos La Raja, como llaman por ahí, o el Averiado. Aquí está ya. Lo pueden ver aquí. En esta dirección. Hacia allá. Y por aquí empieza otra. A ver, lo pueden observar. Ahí se ve. Claramente. Conecta por aquí. Acá. Y es un tramo bastante. Que vamos a quedar sin la vía Por el camión. Tocará Coger precios ajenas Para que puedan Seguir circulando las motocicletas Y los que vayan por ahí Caminanditos O de a pie. Este es el panorama que se vive. ¿Cuál es? Tecriudes, Espíritas, El pane Te stencil